En la unificante oscuridad donde vivo, hombre Eres prácticamente inútil, pretenderse sutil Estaremos condenados a más cruel De los olvidos y miramos al futuro Ignorando lo que fue in my life Aum aua Aum 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 El extravagante léxico, anoréxico en el fondo La humildad es como la humedad en el desierto Entre los miembros del club de fans de las poetas muertos La humildad es como la humildad La humildad es como la humildad